Cordial saludo, Maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Enseñanzas del libro Memoria Emocional, el libro de los 2020 prácticos consejos para vivir mejor física, mental, social y espiritualmente. Ok, temas de enseñanza, lo que nos enseñaba el Maestro Pedro H. Morales, enseñanza. Enseñe algo bueno a alguien cada día. Oiga, yo por ejemplo ya le enseñé algo bueno a usted hoy. Enseñe, ¿y qué fue lo que le enseñé? Le enseñé que uno debe enseñarle algo bueno a alguien cada día. Esta es la recomendación 222. 223. Aprenda lecciones de los campeones. Dicen que uno termina pareciéndose a la gente con la que se relaciona todo el tiempo. Eso dicen, ¿no? Entonces, por eso es que hay que relacionarse con verdaderos ganadores y no con esos críticos de las cosas, aunque hay cosas que uno tiene que criticar, ¿no? Hay cosas que uno tiene que criticar, sobre todo cuando se trata de defender a la sociedad. Por ejemplo, de defender a la sociedad de los corruptos. Entonces, ese tipo de cosas hay que denunciarlas y hay que criticarlas. Hay que criticarlas. Aprenda lecciones de los campeones. Hay que unirse a los campeones. Cuando usted no consigue lo que quiere en la vida, ¿es porque no hizo cosas que debía hacer? ¿O porque hizo cosas que no debía hacer? Cuando usted no consigue lo que desea en la vida, ¿es porque hizo cosas que no ha debido hacer? ¿O porque no hizo cosas que sí ha debido hacer? Aprenda lecciones de los campeones. Experiencia es buena maestra. Este es el concepto número 224 del libro. Este es el 224 y son 2020. Imagínense. Experiencia es buena maestra. La experiencia es buena maestra. La experiencia hay que respetarla, ¿no? Y no se respeta en Colombia, ¿no? La experiencia. Llegue usted con 45 años a buscar un trabajo y hay algunos empresarios miopes y torpes que no entienden que una persona con 40, 45, 50, 55, 60 años lo que tiene es una experiencia absolutamente espectacular para entregarle a una empresa. Entonces, hay gente que dice, pero lo que pasa es que yo quiero gente joven que tenga ganas. Yo conozco gente de 60 años con más ganas de uno de 30. Conozco gente de 60 años que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 veces más ganas que uno de 30. Es que eso no es cuestión de edad. Eso es una cuestión de actitud. Y yo creo que también es una cuestión de genes y de inteligencia y de compromiso. Pero hay gente maravillosa. Mire, yo cada vez que voy a buscar a alguien para que trabaje en un proyecto conmigo digo, no importa la edad. En una oportunidad publicó un aviso en el periódico El Tiempo porque necesitaba un asistente. Decía, necesito secretaria, recepcionista, asistente. No importa la edad. Y me llamaba gente y me decía, ay, de verdad no le importa la edad. No, señora, ¿por qué? No, porque yo tengo 50. Mejor. Entre más edad tenga, mejor. No ve que tiene más experiencia y sabe más. No, es que quiere una de 25 porque esa tiene más ganas. De pronto tiene más ganas una de 50 que una de 25. Ganas de trabajar, de luchar, de continuar adelante, de justificar la existencia, de conseguir con su trabajo digno y honesto, de conseguir con el sudor de la frente, el pan para ella y el pan para su familia y para sus hijos y para pagar el arriendo. Por eso es que yo he dicho que cuando, que si yo fuera presidente o si yo fuera senador, no lo voy a hacer jamás, no lo voy a hacer, ni representante a la Cámara, nada. Pero yo sí promovería una ley de dos párrafos que dijera, cualquier persona que se esté ganando la vida honestamente, no debe ni puede ser molestada por ninguna autoridad. Punto. Germán Díaz Sosa, comuníquese, publiquese y cúmplase. Porque yo sí definitivamente prefiero ver 100 vendedores ambulantes en un barrio que 100 atracadores. El problema de los vendedores ambulantes no es un problema estética, es un problema social. Es un problema social. Personas que perdieron su trabajo. ¿Cómo les parece que en la pandemia como 500 millones de personas en el mundo perdieron su trabajo por este virus? Y hay personas en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en La Guajira, en Risaralda, en Caldas, en Tuluá, en Buga, en muchos lugares. Ejecutivos que trabajaban en una empresa, la empresa se quebró. ¿Qué empresa no se va a quebrar con 10 meses cerrada sin poder vender 4 meses, 5 meses y pagando sueldos y pagando arriendo y la luz, el agua, el teléfono? Entonces esas personas se quebraron, las empresas se quebraron y esas personas salieron de su trabajo. Ya no hay más trabajo. Y lo único que les queda es su carrito particular. Y entonces trabajan con su carrito particular. Me contó un viejito, un señor de unos 67 años, que estaba ahí en las afueras de una plaza de mercado. Y salieron unas señoras con unos mercados. Y le dijeron al viejito que por qué no la llevaba a unas cuadras adelante, que cuánto les cobraba, dijo 7 mil. Y entonces echaron el mercadito al carro, el viejito, y lo pararon. Lo paró el tránsito. Y le dijo, por piratería y por estar cometiendo el acto delincuencial de trabajar y de llevar un mercado, tiene una multa. Y le pusieron una multa como de medio millón de pesos a un señor que estaba trabajando, transportando unos mercaditos desde una plaza hasta la casa de unas damas. Y uno, la pregunta que se hace es, hola, ¿por qué no hacen todo ese esfuerzo que utilizan persiguiendo al que trabaja, persiguiendo a los delincuentes y a los bandidos? Bogotá es una ciudad completamente en manos de Lampa. Están atracando a la gente en todas partes y a toda hora. Salen los seres humanos de sus barrios, por calles oscuras, a esperar que llegue el bus a llevarlos a su trabajito, con su almuercito, su jugo de mora entre una botella y su almuercito en una coca. Y están en una esquina esperando el bucecito y aparecen cinco atracadores, cinco sujetos perversos y miserables que le roban todo y se van. Imagínense ustedes, y uno dice, oiga, todo ese esfuerzo que se utiliza para perseguir al que trabaja, ¿por qué no lo utilizan para perseguir al que roba y al que atraca? Eso podría ser una buena idea. Cuando sea senador, de pronto la voy a impulsar. Experiencia es buena maestra. Otra recomendación, escucha a sus críticos, siempre enseñan. Está buena esta recomendación, ¿no? Escuche a sus críticos. Siempre enseñan. El ejemplo enseña más que las palabras. Sí, yo le preguntaba en una oportunidad a un alto ejecutivo en una empresa cuál era la mejor forma de liderar. Y me dijo, la mejor forma de liderar es con el ejemplo. Y me dijo, además, la mejor forma de administrar es la que produzca resultados. Por eso es que hay gerentes que tienen un estilo y producen resultados. Y hay otros que tienen un estilo totalmente distinto y también producen resultados. Entonces, ¿qué? ¿Sí? Yo recuerdo que en el Hotel Cosmo 100 hice un seminario hace muchos años para una empresa maravillosa. Una empresa maravillosa. Hice un seminario allá. Creo que era un seminario el poder vendedor de la atención telefónica, actitud laboral positiva, todos somos vendedores y así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Fue todo el día en una empresa. Y yo recuerdo que el gerente, el gerente de la empresa era un tipo, un señor por ahí como de unos 65, más o menos gordito, de gafas, con harto pelo y se peinaba para los lados. Y, por ejemplo, a veces en el salón a la hora de refrigerio salía corriendo detrás de una secretaria persiguiéndola. Como jugando la lleva, más o menos. Y le hacía bromas a uno de los empleados. Y de pronto se burlaba de otro. Sí. Me parecía chistoso ese gerente. Y entonces, en uno de esos refrigerios me decían, es que yo soy como el papá de todos estos. Ay, cada vez que tienen un problema vienen a contármelo. Los problemas que tienen con la novia, que tienen con la familia, que se les presenta un problema, que tienen una deuda. Y yo les ayudo en todo. Porque yo soy, estos vergajos creen que yo soy el papá de ellos. Entonces, todo me lo cuenta. Y nosotros la pasamos muy bien en la empresa y nos divertimos mucho. ¿Y sabe qué me dijo? Pero, querido señor, cuando tenemos que trabajar no existe un equipo en ninguna empresa que trabaje como el mío. Mire, si tenemos que entregar una producción para exportar, si tenemos una urgencia, una emergencia, son empleados que trabajan 20 horas y duermen 4 en una silla con una cobija encima en la empresa. Lo que sea. Ellos hacen lo que sea por mí y por la empresa. Lo que sea. Y yo hago lo que sea por ellos. Entonces, les estaba dando una capacitación con un almuerzo espectacular. como los que da un amigo mío que se llama Efraín Cardona, el tornillero mayor. Oiga, un almuerzo espectacular y entonces y los capacita y como les digo, él es el gerente y es uno de los dueños de la empresa, pero 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 es como es como el papá de ellos. Vive jugando con ellos y persiguiendo una secretaria para darle una palma de la espalda y entonces esa es su forma de liderar y produce resultados. Pero como que si no los va a producir una empresa exitosísima que a veces tiene necesidad. Trabaja normalmente 8 horas pero ha habido momentos en los que tienen que trabajar 24 y esos empleados dicen querido jefe que es lo que hay que hacer tenemos que trabajar como nunca dice con mucho gusto venga a ver y arrancan a trabajar y están en esa empresa 12, 14, 16 horas si se tienen que quedar más se quedan entonces le traen el desayuno entonces duermen así y se bañan ahí en la propia empresa y los familiares le traen la ropa porque dicen nosotros estamos luchando por nuestra empresa porque nuestra empresa nunca nos ha dejado solos nunca nos ha descuidado tenemos cualquier problema no que se enfermó un hijo y la empresa mandó un carro para que lo lleven urgente eso es y esa es la forma de gerenciar de ese señor y hay otros gerentes que no saludan a nadie pero sin embargo dan resultados entonces ¿sí? ¿cuál es la mejor forma de administrar? la que produzca resultados punto la práctica hace a los maestros nos enseña el maestro Pedro H. Morales ahí sí me tocó desmentirlo no la frase está bien pero yo tengo la mía la práctica hace al maestro no la práctica con retroalimentación hace al maestro la práctica con correcciones hace al maestro porque es que la práctica sola no hace al maestro la práctica con correcciones del maestro hace al otro maestro porque uno puede practicar practicar y practicar y aprender mal y se acostumbra a hacerlo mal entonces la práctica no hace al maestro por sí sola la práctica con correcciones hace al maestro por eso es que en mi seminario va a hablar en público que eso es lo que hacemos corregir a las personas y les elogiamos todo lo bueno que tienen y cuánto tienen de bueno y que hay que corregir 97% bien hecho les corregimos el 3 y los arreglamos pero para eso se necesita mucha experiencia y mucho estudio y mucha práctica y mucho tacto y mucha inteligencia llevo enseñando eso 37 años he escrito 17 libros de esos 4 de hablar en público y he capacitado 37 mil personas en más de 10 países entonces cuando usted vaya a ponerse en manos de un especialista búsquelo bien porque hay personas que en cambio de ponerla a hablar bien en público la dejan sin hablar por el resto de la vida oye a quien desea este informe grabado se lo voy a regalar me escribe conferencista germandías arroba hotmail.com otra frase la práctica hace a los maestros a los maestros la práctica con correcciones hace al maestro número 228 enseñar es aprender mucho eso si lo enseño yo en mi seminario la mejor forma de aprender es enseñar la mejor forma de aprender es enseñar y trate de aprender de cualquier ser humano que se le acerque como lo decía Borges todas las personas son superiores a nosotros en algo en ese algo les podemos y les debemos aprender no sea soberbio no sea soberbia escucha a todos la enseñanza yo he recibido enseñanzas espectaculares de lustradores de zapatos enseñanzas espectaculares de pintores de brocha gorda enseñanzas espectaculares de albañiles un vendedor de aguacates un vendedor de aguacates en corabastos en corabastos no en codabas de pedro el escamorro y no en corabastos ¿sabe qué me dijo un día un vendedor de aguacates? dijo mire patrón la tranquilidad no hay plata con qué pagarla la tranquilidad no hay plata con qué pagarla y eso es verdad y como un día le preguntaron al presidente del éxito al doctor Gonzalo Restrepo que ese rico dijo rico es el que tenga salud y tiempo entonces hay que dedicarse tiempo también y procurar por una buena salud comer bien dormir muy bien todo sin excesos todo sin excesos ese es el nombre del juego para mí yo hago todo y como todo sin excesos punto y debo todo sin excesos punto enseñar es aprender mucho enseña a sus hijos algo positivo diariamente yo no tengo hijos pero usted es como mi hijo usted es como mi hija debería decirme papá sí porque yo siempre algo les enseño pero la gente es tan agradecida a mí me llegan una cantidad de mensajes de personas que me agradecen esta columna porque les enseñamos es que esa es la misión de la radio la misión de la radio tiene que ser informar distraer acompañar pero será más completa si enseña y en este programa nosotros enseñamos el profesor Antonio Arias enseña el doctor Rodrigo bueno el experto en temas de vehículos que enseñanzas maravillosas que nos da un gran abrazo para el doctor Rodrigo mi Dios lo bendiga uno de los más importantes abogados que tiene este país o yo un lujo de abogado y también es columnista del programa que dirige nuestro guía nuestro maestro Ley Martín siempre que enseñe algo hágalo con entusiasmo ah en eso sí que me den medalla de oro porque yo todo lo que hago lo hago con entusiasmo incluso cuando me enamoro y llevo años sin una novia estoy buscando una y estoy recibiendo hojas de vida con foto reciente ¿eh? ¿ah? ¿sí? excelente ¿no? bueno será todo por el día de hoy maestro Ley Martín a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo enseñamos a escribir o se lo escribimos todo a las universidades que quieran la conferencia de así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto para sus profesores y para sus egresados y sus alumnos y su personal administrativo estoy haciendo la conferencia inicial sin costo porque yo lo que necesito a estas alturas del partido es dejar enseñanza y dejar legado lo único que a uno le queda cuando uno se va es lo que le deja a los demás pero puede ser una conferencia virtual o presencial exclusivamente para universidades porque tengo mucha queja de mucho estudiante que dice los profesores nuestros saben mucho pero no saben enseñar no saben comunicar no saben hablar en público a quien desee mis libros tengo 17 en Amazon a quien desee mis audiolibros me escribe y le digo como los consigue y si usted tiene un texto y lo quiere convertir en un ebook en un libro electrónico o en un podcast o en un audiolibro yo mismo se lo grabo yo hablo porque estoy vivo mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 les decía que yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa nos vemos en el próximo